Al volver te busqué En la noche tu nombre grité Quedó sin fuerza mi voz Al no encontrar tu calor Amargamente lloré Quedó sin fuerza mi voz Al no encontrar tu calor Amargamente lloré Qué dolor el adiós Que esa tarde mi boca te dio Por cien caminos rodé Quemándome el corazón Esta ansiedad de volver Por cien caminos rodé Que me quiere ahogar Si pareciera que envuelto Estás en las cuerdas de mi guitarra Te perdí Bien lo sé Pero mi hijo Esto duece ayer La fragancia de tu amor Y de tu boca el dulzor Para mí conservaré La fragancia de tu amor Y de tu boca el dulzor Y de tu boca el dulzor Para mí conservaré Olvidar no podré Si tu imagen es luz para mí Y clavado en mi pensar Te necesito llevar Para poder existir Y clavado en mi pensar Te necesito llevar Para poder existir Como te extrañan mis ojos Si pareciera que está Tu imagen en el arroyo Tu aroma en las flores Y en mi guitarra Mis versos tienen tu nombre Mi canto la angustia De quererte más